Dice, Marca de Palomo Y échale a cuerte, mayor robo Échale a cuerte Echale a cuerte, mayor robo Échale a cuerte, mayor robo Que se escuchen y se escuchen Y a lucirlas en aguas A lucirlas en aguas El rango regional Estilo Estilo y sabor Y que suene esa marimba Y mis paisanas lo bailan Extendiendo, hacen aguas Y moviendo los hombros Huy, huy, huy Sacá, sacá, na niña, na niña Huy, 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 huy ¡Gracias! ¡Métele, Turbo! ¡Chalalá! ¡Alegría y sabor!